Es un momento histórico en el estado, tras la aprobación de varias leyes a favor de la marihuana medicinal, comienza el proceso de regular su producción. Nuestra compañera Garna Mejía nos tiene los detalles de cómo funcionarios piensan lograrlo. Silvana, son cinco las nuevas leyes relacionadas con el cannabis y tres de ellas impactan al Departamento de Agricultura, el encargado de regular esta nueva industria. Ante estas leyes sin precedentes, están pidiendo la opinión de la comunidad para implementar las nuevas normas. Veamos. Realmente sería un paso importante porque ya se está dando últimamente muchos estados acá en los Estados Unidos. Yuta ha tomado un paso histórico al aprobar varias leyes a favor de la marihuana, incluyendo su uso medicinal. Y aunque estas son más restrictivas que en otros estados, están dando mucho de qué hablar, sobre todo al decidir quién y cómo la van a cultivar. Yo opino que deberían ser las empresas privadas, porque darían una mayor competencia, competitividad, mejor servicio, mejores precios, tal vez para la gente. En cambio, si es del estado, de la ciudad o algo, entonces ya es como un monopolio. Si ellos van a dar permiso, pues hay que sean responsables de que se van a controlar eso, si no puedo hacer culpa de ellos. Las nuevas leyes incluyen el monitorear la industria de los aceites de cañavis, la expansión de la fabricación del cañamo y el cultivo de la marihuana para uso académico y medicinal de pacientes con menos de seis meses restantes de vida. Sobre todo en la cuestión del cannabis medicinal, vamos a ser más restringidos en términos de cómo lo van a cultivar de manera segura. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar una ley como esta, el asegurarnos de que los agricultores lo cultiven de manera segura y legal, y que sigan todas las normas. Y mientras que el debate continúa sobre expandir el consumo de la marihuana para usos recreativos... Considero yo que no es conveniente. Con esta violencia que hay, lo van a legalizar para todos, pues ahí está mal, ¿no? Y después ya de manera, como dicen, para entretenimiento, ¿no? Pero ya después, de acuerdo a ver cómo van las cosas, ¿no? Por ahora, el Departamento de Agricultura está pidiendo la opinión de la comunidad ante la tarea de implementar normas para esta nueva industria, que al menos en el caso de la marihuana medicinal, esperan, ayudarán a los que en verdad la necesitan. Necesitamos realmente que se desarrolle muchísimo ese programa para poder tener la oportunidad de aquellos que se aquejan con problemas graves de salud. Y habrá una audiencia pública el 19 de abril en el auditorio del Capitolio para hablar sobre el tema. También podrán enviar sus comentarios por correo electrónico. Encuentren los detalles en telemundoyuta.com. Regresamos con ustedes.